Francisco de Paula Santander nació el 2 de abril de 1792 en Cúcuta. Estaba terminando sus estudios de derecho cuando estalla la lucha independentista en 1810. Fue un militar y político célebre por su participación en el proceso de independencia. Era hijo de Juan Agustín Santander Colmenares y de su tercera esposa, Manuel Antonia de Omaña y Rodríguez. Se casó con Sixta Pontón Piedraíta Vargas y Mariaca en 1836. Francisco fue padre de cinco hijos, tres de ellos junto a su esposa. Conocido como el hombre de las leyes y el organizador de la victoria. Santander ingresó como recluta voluntario en las filas patrióticas. Es ascendido de teniente a capitán en menos de un mes en 1812. Es herido y hecho prisionero en 1813 en la batalla de San Victorino. Antonio Nariño lo libera y lo envía a luchar junto a Simón Bolívar. Rápidamente se convierte en general de la guerra independentista. Fue la pieza definitiva en el triunfo de Bolívar en la batalla de Boyacá en 1819. Fue vicepresidente de la Nueva Granada de 1819 a 1821 y de la República de la Gran Colombia en 1821. Falleció en Bogotá el 6 de mayo de 1840 a los 48 años a causa de cálculos biliares. La espada de los libertadores tiene que estar de ahora en adelante sometida a las leyes de la República. Frase célebre de Santander. Espero que hayas aprendido acerca de este importante prócer de la independencia de Colombia. Recuerda suscribirte y seguir aprendiendo.